¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema interesante y que tiene relación con algunos acontecimientos recientes. En este video te hablaré sobre la justicia para adolescentes, cómo funciona y sus particularidades en relación con el proceso penal para adultos. Así que, comenzamos. Empecemos por saber que en México la justicia penal tiene un trato diferenciado cuando se trata de menores de edad infractores, dividiéndose en lo que es justicia penal para resolver conflictos penales de imputados que cometieron un delito siendo mayores de edad y la justicia para adolescentes. La ley de justicia para adolescentes es aplicable cuando se trata de procesos penales para jóvenes entre los 12 años cumplidos y hasta antes de cumplir los 18 años. Esta ley tiene una ley federal y las entidades federativas tienen su propia codificación. La justicia para adolescentes sostiene que los menores de 12 años siguen siendo personas no imputables y para aquellos mayores de 18 años y hasta los 25 años cuyo delito se haya cometido antes de haber cumplido la mayoría de edad se estará a las previsiones que considera la ley de justicia para adolescentes. Esto conforma el artículo 8 fracción segunda de la ley federal de justicia para adolescentes. Las principales diferencias con los procesos penales para adultos es que las medidas de internamiento para adolescentes se consideran como la medida más grave y que debe ser en la medida posible evitada. Esto previsto en su ley federal en su artículo 28. Dentro de las medidas que contempla la justicia para adolescentes para evitar el internamiento definitivo del adolescente se considera el apresidimiento, la libertad asistida, servicio a favor de la comunidad, limitación o prohibición de residir en un determinado lugar, prohibición de relacionarse con determinadas personas, prohibición de asistir a determinados lugares, prohibición de conducir vehículos automotores, obligación de asistir a determinadas instituciones para formación educativa, técnica, orientación o asesoramiento, obligación de obtener un trabajo, obligación de abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y estupefacientes, internamiento domiciliario, internamiento en tiempo libre y finalmente como la medida más grave y última está el internamiento permanente. Ahora bien, el internamiento permanente está limitado ya que para adolescentes entre los 14 y antes de cumplir 16 años se considera una máxima de 5 años y para los adolescentes entre 16 años y menos de 18 no podrá exceder de 7 años. Algo que cambia mucho también en relación al Código Nacional de Procedimientos Penales es precisamente el proceso. Sin embargo, para no hacer más largo este vídeo te lo voy a explicar en un vídeo posterior. Y bueno, pues este vídeo sería todo. Si te gustó y fue de utilidad no olvides dejarme tu like, comparte contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo vídeo.